Buenos días, es el viernes 2 de agosto de 2019, estamos en el lago Michigan viendo un amanecer, son las 5.45. El viernes 2 de agosto de 2019, estamos en el lago Michigan y el viernes 2 de agosto de 2019, estamos en el lago Michigan. Gracias por ver el video. 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 Gracias.